Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hola y bienvenidos malacas a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey Soy Josh Herrero y estamos aquí de vuelta para darlo todo en una nueva aventura Y en este caso vamos a tocar principal, secundarias y mucho más Ya hemos hecho un montón de cosas, hemos realmente preparado lo suficiente Alexios para esta parte del juego Así que es hora de completar lo último que viene siendo el episodio 7 Y para ello completaremos el episodio más un par de misiones secundarias que nos facilitarán todos En este caso he de deciros que estas misiones que voy a completar junto a las principales Es porque luego son misiones de secundarias para reforzarnos y hacer más fácil las principales Ya que luego después, si completamos las principales sin completar las secundarias Estas desaparecerían Vale, aquí hay un santuario de Atenea, no hay nada más Nosotros vamos a venir por aquí A ver Me suena que había... No, pero aquí no hay nada Que me sonaba algo de una estraca Pero no veo nada Vale Vamos a llamar a nuestro corcel para subir esa pedazo de cuesta Y bueno, aquí va a haber un poquito de exploración Va a haber un poco de todo Pero sobre todo avanzar en la historia principal Quería ya traeroslo Os lo dije, no quería demorarme mucho con este episodio 7 Y allá vamos a disfrutar de una nueva pizca de esta gran historia Que está siendo nuestra odisea de Alexios Y... ¿Qué puedo deciros? Me está encantando Me está pareciendo un jugadazo Y llega un momento en el que solo tengo ganas de completar y más y más misiones Vale, a ver Esto por aquí hay un herrero Campanito militar espartano Roba el tesoro Y hay un herrero Genial Vale, el tesoro está ahí Vale Vale, esto debería ser neutral, digo yo Porque es aquí donde está el que nos va a dar la misión Así que... Vale, no, no, no hay que... O sea, hay que robar el tesoro Vale, por eso nos pedí solo que robemos el tesoro, supongo Vale, vamos a venir primero Lo primero de todo a el herrero Vale, vamos a venir aquí Y vamos a comprar todos los materiales Sobre todo la madera Que, bueno, 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 bueno Ha llegado un momento importante también por lo que estoy viendo Para conseguir un nuevo trofeo Así que si habéis estado haciendo lo que yo Y cada vez que pasáis por al lado de un buen mercader Le compráis cositas Yo ya voy a poder mejorar a tope la drastea Así es, por fin Vamos a tener la drastea mejorada full Y para ello Simplemente vamos a... A ver, voy a venir y voy a aprovechar para mejorar un poquito algunas de las armas y piezas Bueno, no, vamos a la drastea Va, que luego me quedo sin material Vale, vamos Venimos por aquí Lo primero de todo Saqueamos Vale, ubicación completa El campamento militar espartano Muy bien Y ahora hay que venir aquí, vale Y hacer lo siguiente Venimos a el barco, vale Y os lo voy a enseñar, vale Pero esta es mi drastea full equip Y qué voy a deciros Aquí tenemos la venganza del minotauro Pero voy a cambiármela por el barco que han puesto esta semana Que me gusta bastante Porque es una... Es mucho más cétrico Y está guay, eh Está bastante, bastante chulo Pero ahora vamos a comprar la última de las mejoras, vale La de las jabalinas Con esto tendremos un trofeo nuevo conseguido Que debería saltar Ahí está La reina de los mares Por mejorar a tope la drastea Que ahora mismo ya es una... Un verdadero navío Es un navío listo Y ahí está la medalla desbloqueada del Ubisoft Club Perfecto Vamos a venir aquí Y vamos a ver cómo continúa todo el tema este de los reyes De... Estoy buscando a... Esparta ¡Eh! ¡Estentor! ¿Estentor? Ahí va Malacas He venido a ayudar Idiota No desde lo que hiciste en Megaride El rey y arquídamo de Esparta Me envía para ayudarte a asegurar la región Así confía en mí Poniendo su fe en un mercenario Madre mía Si fuese un castigo Ya habrías muerto ¿Por qué te envían los reyes? Añoraba tanto a mi hermano Que cuando arquídamo me envió aquí Salté de alegría Malaca El lobo habría ganado la guerra De no ser por ti Tu ayuda Solo traerá miseria Da gracias a los dioses De que haya venido a ayudarte Si no te he matado Es por ese papel que llevas No eres mi aliado Sino un arma Pues dame trabajo No estás a la altura Prueba Hay cuatro campeones de ocios Luchando para Atenas Aristeo Bellamira Nesea Y Draco ¿Vale? ¿Podrás matarlos? Quiero que lo intentes O sea, esto es de acabar con cuatro objetivos Me mola, me mola Daré con ellos Y me encargaré de matarlos Dudo que sea tan sencillo Pero me alegra ver Que sabes acatar ¿En Beocia no odiaban a todos? ¿Por qué ayudan a Atenas? Ven a Esparta y a Atenas Como enemigos Pero Atenas llegó antes Y accedieron a una alianza temporal ¿Qué tienen esos campeones? Son solo cuatro personas frente a Esparta Esparta tiene ejército Y Beocia leyendas Simbolizan lo que este sitio fue antaño Cuanto antes empiece Antes tomaremos Beocia para Esparta Vale Varias misiones aceptadas Ok Vale Supongo que tendremos que seleccionarlas una a una Y habrá que ir Pues inspeccionando toda la zona ¿No? Por lo que estoy viendo Así que vamos a venir a misiones Y esto debería salir como la misión principal Así que voy un momento a darle a todo ¿Vale? Para que se vea todo Y a ver, a ver Estará por aquí Vale Tinia de tierra de rojo El fin de Draco El último combate de Aristia La caída de Naira La conquista que es la de esto Y vale La última caza de Nesea Que es la de aquí abajo por ejemplo Vamos a seleccionarla ¿Vale? En la parte de norte Vale Los altos de Oropo Los altos de Oropo Creo que es por aquí Así que no creo que haya ningún problema En encontrar la parte norte ¿Vale? Todo esto va a estar guay Porque a ver Va a ser largo Sí Va a estar guay Va a ser largo Nos vamos a divertir Pero sobre todo Voy a explorar también de paso Nuevas Nuevas zonas Así que Genial Bueno Que se encargue Estén todos ellos No creo que haya ningún problema No creo que me pase aquí Un Peter Parker Y el tío Ben Vamos a venir por aquí Vamos a buscar Llegar hacia esta nueva zona Por cierto Oropo Para los que me conozcáis Ya sabéis que aparte Es el nombre de un personaje De la serie Waku ¿Vale? Y es un crossmaster De la Season 6 Eso es un dato aparte Para los Que me sigáis por crossmaster Pues ya lo sabéis Y bueno Aquí lo importante Va a ser en este caso El descubrir Quien hay Más allá De estas Escarpadas Montañas Y ver como continúa La gran aventura De Alexios Que esto está siendo Increíble Vamos a ver Que por aquí hay algo A ver Vamos Ya estamos Vale Vamos Vamos Vale Ahí está El objetivo Vamos a ver Que hay por aquí Ya de paso Antifarao Vale Aquí hay que liberar También a un cautivo ¿No? A ver El tesoro Ya lo tenemos Pero nos falta Liberar a un cautivo Que debería estar por aquí Así que Te toca Búscame ese cautivo Vale Veo que el objetivo Está bastante cerca Así que voy a encargarme Primero de liberar A esta Pobre persona Vale Vamos a ir a full Madre mía Vale Estoy en llamas Genial Hay que tener mucho cuidado Con Madre mía Madre mía Me la han liado Parda en un momento O sea Vale 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 Por aquí uno menos Y ahí está El El otro problema A ver Ahí va Eh Podría fallar más ya Vale Venimos por aquí Ya sabéis Liberamos a este Buen hombre Eh Tío pero ¿Va todo el mundo La piña o qué? Vale Nada Me ha querido matar No entiendo el por qué Hemos completado todo esto Vamos a ir a por el primer objetivo Que como veis Se encuentra bastante cerca Así que Vamos a ver Qué tipo de campeones son Y qué nos espera A ver Estamos en este caso Para que lo veáis vosotros También ubicado en el mapa Pero nos encontramos Vale En esta parte de aquí Por aquí No hay ninguna Madre mía Por aquí no veo nada más Así que la última caza de Nesea Vamos a marcarla Y a por ella Vale pues Está bastante Relativamente cerca Eh No sé si es que está por aquí Acampadita Pero Uy He visto un oso Vale Va con un oso Genial Adiós a Nesea Vale Ya está Nesea Qué aso de su oso Eh Cinturón de Nesea Ha conseguido Perfecto Madre mía Madre mía Vale Ha sido fácil La primera presa Ha sido bastante Bastante sencilla Creo yo Vamos al lío Por aquí De espada Vale Adiós Vale Por aquí veo que hay Otro punto interesante Así que Voy a venir a ver Qué puede ser Aparte que veo Bastantes lobos Por la zona Hay que tener Cuidadito Vale Tumba de Orión Vale Por aquí Hemos encontrado Una nueva tumba Ya sabéis Volveremos más adelante A esta tumba Pero ahora Pero ahora Nuestro objetivo Va a ser el siguiente Bueno Lo primero de todo Voy a intentar Llegar a la tierra Maldita de Dipo Vale Porque es una zona Que está aquí al lado Y solo para acercarnos Ya se me saldrá Como explorada Y si hay algún punto De interés importante O sobre todo Una atalaya Para sincronizar Pues bueno Estaría bien De vez en cuando También no Explorar todas esas opciones De momento Hemos acabado Con uno de los cuatro Tenemos ya Algo avanzado Hemos acabado Con Nesea Y en este caso El siguiente Que voy a elegir Va a ser Draco Vale Que me parece Un objetivo A tener en cuenta Fuerte por el nombre Me mola mucho El rollo Draco Malfoy Vamos allá A ver A ver Los lolitos A ver A ver A ver A menos Y por aquí De otro Vale Ya tenemos A los lolitos Muy bien Ya vale Gracias En este caso Este es el primero De los que os comentaba Que hay una secundaria Muy importante Que tendremos que completar Vale Para debilitarlo Realmente no hace falta Pero como ya sabéis Aquí buscamos completar Todas las misiones posibles Completarlo todo al 100% Entonces vamos a ir A hacer esa secundaria primero Es una secundaria muy sencilla La vamos a encontrar Por aquí cerca Creo que era Pero vamos a tener Que viajar un poquito Madre mía Vamos a ir a ver ahí Eso es un campamento Eso no es lo que busco Lo que buscamos es A ver Vamos a ver Ya debería de salirme Las misiones Si no me equivoco Vale, perfecto Esta es La mision No A ver Tenemos que venir por aquí Creo Vale, vamos a llamar al corcel Hora de moverse Y ahora vamos a marcar Vale, como misión principal La de Draco Vale, vamos a venir aquí Y Vamos a A ver, a ver, a ver El fin de Draco Por ejemplo, vale Vale, puede que Alguera de Tebas Hay alguien Vale Vamos a seleccionarlo Muy bien El fin de Draco Se llama esta Me encanta el viajar a caballo Por toda Grecia Tengo que decirlo Se está convirtiendo En un hobby Muy bonito Madre mía Madre mía Qué bien que me lo paso aquí Con Assassin's Creed Con Alexio Y aquí está Tebas Vale Turismo de Grecia Ya sabéis Medalla por llegar A una de las ciudades Importantes del juego Vale Top Y Vamos a ver si hay suerte Parece que alguien En la aura de Tebas Puede que sepa Algo más Que de él ¿No? Ok Vale, aquí veo que aparece Lo primero Una bonita atalaya Así que Obviamente Vamos a buscar El sincronizarnos Con ella Para tener acceso A Vale, Katmea Uf Bonita ubicación Vale, vamos a por la atalaya Lo primero de todo Y a ver si con ello Revelamos alguna información Más sobre este Campeón Ya sabéis que Nuestro objetivo En este vídeo Está muy claro Es terminar por fin La conquista Y para ello Pues bueno Lo primero que nos ha mandado Extentor Es acabar con los cuatro campeones Y Nesea Ya ha perdido Pero aún faltan Vamos a sincronizar Qué bonito que es todo Madre mía Qué bonito Vale Esto por cierto Va a ser un guiño Muy grande Ahora os lo enseñaré Vale Venimos aquí Como veis Ya está todo El viaje rápido Incluso desbloqueado Y ahora Con la misión Seleccionada Debería de salirnos A ver Vale El corcel robado Venimos aquí Creo que es esta La secundaria Que hay que hacer Si o si ahora Así que Vamos allá Nos ayudará Ya sabéis Con Draco Vale Draco es el siguiente Objetivo en la lista A tachar Y para ello Vamos a completar Una misión secundaria Que nos ayudará A acabar con él Así que Vamos a Vale Aquí está Y pies El romperrodillas Vaya nombre Vale Este es el hombre Con el que tenéis que hablar Vale Importante La misión se llama El corcel robado Creo que era Vamos allá Venga 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 ¿Tú también vienes a robarme Mistios? ¿Siempre recibes así A todos los clientes? Ah Disculpa Los soldados Se lo han llevado He robado todo Hasta a mi adorado Espiro Siempre toman lo que quieren ¿Quién es Espiro? El mejor caballo Que he tenido Yo siento lo mismo Por fogos Lo hacíamos todo juntos Estaba dispuesto a todo Aunque no le prometiese Una zanahoria Eso hacen los amigos De verdad Lo necesito Para transportar Mi mercancía Como Draco Como Draco Se entere De que no puedo Llevarle su aceite Estoy muerto ¿Draco? ¿El campeón de Beocia? Es mi cliente principal Estoy intentando dar con él Líbrame de la ira de Draco Y encuentra a mi Espiro Por favor Si lo necesitas con urgencia Daré con tu Espiro Date prisa Por favor A saber que cosas Le estarán haciendo Esos ladrones ¿A dónde se lo llevaron? Lo habrán llevado Al campamento militar Al este De la cabeza De la serpiente Parece que he de buscar Un caballo Vale Pues Vamos a seleccionar Ahora esta misión Como principal Y Vale En la tierra maldita De Dipo Vamos a ver las pistas Y vamos a buscar En el mapa Vale A ver En la tierra maldita De Dipo Es el campamento Ateniense De Ponías Campamento Ateniense De Ponías Pero a ver Vamos a ver Por partes Están las tierras malditas De Dipo Vale Vale Sabemos que por aquí No puede estar Entonces puede estar En este campamento O en otro Vale Vamos a probar con este Que es azul Y tiene más pinta De campamento Que el otro Vale Así que ya lo hemos marcado En el mapa Vamos a llamar A nuestro Preciado Córcel Y Vamos al lío Tenía muchas ganas De ver un poco Como continuaba La historia De este Assassin Y De momento Esto de los campeones Me mola Porque es lo típico De la lista De enemigos Ahí a derrotar Y eso siempre es bueno Yo no sé En qué me he gastado El dinero Pero Ah sí En mejoras Vale Para lo de Draste Haber pagado Y de ahí Que tenga Tan poco Voy a aprovechar Para vender Un segundito Porque Madre mía Ahí hay Y la buena compra Vale Vamos a Vender Vamos a vender Las cosas que no queramos Por ejemplo Esto aquí No lo queremos No lo queremos No lo queremos Voy a dejar un poquito De cada Pero esto no lo quiero No lo quiero No lo quiero Y por aquí Esto tampoco lo queremos Vale 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 Yo creo que así Va bien Vale Que se me va el caballo Que se me va a fuego Madre mía Mi amiguito Vale Vamos a ver si es Campamento Vale Porque lo he seleccionado Por el hecho De que si os fijabais Salía como un color Ahí azulado Entonces Es probable Que sea ese El campamento De todos modos No estamos 100% seguros Así que habrá que explorar Vale Veo que Me va a tocar dejar a Fogos Me va a tocar subir aquí Manualmente Madre mía Fogos se ha bugueado Vale Vamos por aquí Y ahora cuando andemos un poquito Podemos volver a llamar a Fogos Vale Para que ya Atraviese las murallas Vale Por aquí vemos de nuevo Animalitos Así que Con cuidado Vale Aquí está Fogos Nos subimos Y ahora sí A ver si ahí está El campamento Si no es ahí Tenemos que mirar En otra ubicación del mapa Pero ya sabéis Que normalmente Leer estos mapas No suele ser muy complicado Pero siempre puede pasar Que nos confundimos Con algún punto O alguna cosilla Vale Ya no sé yo Porque esto te pinta Un campamento De los grandes grandes Vale Pues sí Vale Vamos a acabar primero Con los lobitos Porque si no Nos van a liar Nos van a quitar Todo el factor sorpresa Ah Que se están atacando aquí Vale Genial Debe de ser Debe de ser Spiro Parece un caballo resistente Vale No quiero que me vean aquí Vale Uno menos por aquí Vale Vale Ya tenemos al jefe De caos Otro por aquí Y otro por aquí Perfecto Vale A ver Aquí de objetivos Ahora solo nos faltaría ¿Vale? Quemar los suministros de guerra Que va a ser bastante sencillo Así que vamos allá Saqueamos Importante Y una vez saqueados Los vamos a quemar Eh Spiro Spiro No te pires Vale Aquí están los otros ¿No? Vale Vale Quemamos también estos El león nos lo dejamos ahí Y ahora lo que hacemos es Cogemos Spiro Y nos vamos Debes de ser Spiro Voy a llevarte a casa Muy bien Ha sido fácil Creo yo El coger aquí el caballo Vamos a ver ahora Porque habrá que volver a Tebas Y entregarlo Y bueno De paso hemos hecho Una ubicación Que no está nada mal Ya sabéis que ubicaciones No estoy subiéndolas todas Porque realmente creo que Al final todas son lo mismo Y es algo que Luego podéis hacer Aquí sobre todo Todas las secundarias Los objetos legendarios Y demás Si que los voy subiendo Pero hay ubicaciones Como los campamentos y tal Que realmente Lo veo una tontería ¿No? Igual que si me pusiera A recoger todo el oricalco Son cosas que no hacen falta Para el 100% del juego Pero que están ahí Pues para entretenerlos Yo los voy a completar Obviamente Pero no todos dentro De la videoguía Supongo Porque me parece una locura Pero ya estoy haciendo bastante Así que tampoco Al final no descarto Este casi todo También subido Vamos a ir por aquí No sé por qué El caballo no corre Me encanta Debería estar corriendo Y está ahí En plan Pausanías Perfecto Vale Es que está cargando El fuego No sé qué pasa Uy 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 Me da mal rollo Vamos aquí A entregar A entregar Y es que está Un momento ¿No? ¿No? No ¿No? ¿No? ¡Espiro! Ya pensaba que no volvería a verte Está bien, no he dejado que le toquen ni lacrim Además, Draco recibirá su aceite como siempre ¿A que sí, Espiro? Lo subiremos a la montaña y lo llenaremos todo con nuestro fantástico y combustible aceite Has hecho feliz a Espiro, mis tíos Y a mí también, gracias Vale, pues esto lo tenemos, el corte robado, muy bien Y ahora deberíamos de buscar la manera de enfrentarnos a Draco Bueno, aquí está el Acrópolis de Tebas Es mejor escondérselo ¡No te le escaparás! ¡No disparan flechas! ¡No, no! Vale, el tesoro está aquí Ni tú ni Beosia ¡Guau! Vale, ahí está el Capitán, ¿no? ¡Perfecto! Vamos a intentar quitarnos de un solo flechazo ¡Sharpedón! Vale, por aquí hay otra misión Pero esta sí que no creo que tenga que ver con Draco Así que vamos a venir y vamos a seleccionar ¿Vale? A ver Vamos a venir aquí a el fin de Draco ¿Vale? Que esta es la primera que nos sale Vamos a venir al mapa Luego os digo, aquí tenemos una misión que es la partida de caza Que es de Hipócrates, ¿vale? Estas son las de Hipócrates que las podremos hacer aquí Y esta es una de Beosia, ¿vale? Esto no es nada importante Vale, Draco se frecu... Vale, en el gimnasio de Tebas en Beosia Vale, pues debería ser esto, ¿no? Al norte de la tierra maldita de Dipo Digo yo que será por aquí Digo yo O si acaso voy a llamar aquí a mi... Vale, aquí están en todas las misiones En Beosia tendremos las misiones también de Hipócrates Que es para también un trofeo Así que cuando acabemos la historia principal Nos vamos a poner con ellas sí o sí Vamos a llamar al corcel Para que venga aquí en nuestra ayuda Y con él vamos a ir a buscar a Draco Para terminar con el segundo de estos cuatro héroes de Beosia Que hay que derrotar, ya sabéis Para poder avanzar en la historia principal Y en la misión de la conquista De momento el primer enfrentamiento ha sido un reto Así que espero que estos sigan un poco la estela Vamos a ver si todo va bien A caballo se llega mejor a los sitios, eso está claro Vale, este está en una especie de gimnasio, ¿no? Como decían No, esto no... No creo que esto sea un gimnasio Ni caleso No tiene pinta de gimnasio, ¿eh? No, esto es un grupo de bandidos Vale, pues por aquí no Por aquí no es Aquí... Amigos, no es A ver Es que esto es el lado Copaide A ver, Draco fermenta el gimnasio de Tebas en Beosia Vamos ¡Vamos! Vamos a ver si por aquí lo encontramos Porque no tengo ni idea de dónde puede estar, la verdad No hay una ubicación exacta que podamos ver en el mapa Y eso sí que ya me preocupa un poquito más ¿Qué ponía el norte de Beosia? De la tierra maldita de equipo Como no está aquí No, parece que aquí tampoco está Pues no tengo ni idea de dónde puede estar ahora mismo No, no lo sé A ver Ya estamos saliendo, creo, de la zona De hecho Vale, pues me he venido hasta aquí Que es lo único que se me ocurre Y esto es el campamento de Melanipo Vale Allí atrás Si os fijáis Parece que hay como unas estatuas gigantes Y creo que es el lugar donde entrena Draco, vale Me ha tocado, os lo tengo que decir Me ha tocado mirarlo, vale En internet En plan Porque estaba mirando Hablando con los de Tebas Y me han dicho No sé qué, era un campamento y demás Y claro, yo miraba y digo No me corresponde el nombre Con lo que veo Y es porque está aquí O sea, me he mirado un mapa, vale Con la localización de Draco Y ya está Porque ya os digo Que me estaba volviendo loco De ahí que habéis visto Este pequeño corte Pero ya os enseño a dónde está, vale Estamos en un campamento Pues no es realmente En la tierra maldita de él Que es un al lado O sea, pero no te lo explican Pues nada Te fastidian Y o te lo sacas porque sí O si es corte Y lo encuentras Porque se haya movido, vale También hay mucha gente Que he visto en el tema de internet Que se le buguea Y claro A lo mejor Se me puede haber bugueado Y la podemos estar liando parda En una parte tan avanzada Del juego Pasa con esta Y con Nesea Nesea yo no tenía ningún problema Porque ya habéis visto Que la hemos completado Pero ya veremos Si aquí no nos pasa nada raro ¡Epa! El líder o la líder Vale Y por aquí viene el otro Perfecto Vamos a acabar con ellos Madre mía Que no había nadie Y de repente aquí hay Hay un grupo No sé dónde han salido Para flipar Para flipar Vamos allá Vale Ok Vamos a ver Objetivos de aquí Tesoro Hay tres tesoros Y claro Te toca buscar Vale Ahí parece que hay uno Por aquí parece que tenemos El segundo Y el tercero Parece que está por aquí Perfecto Vale Vamos a ir primero A por los tesoros Ya que estamos Completamos una nueva ubicación De esta zona Tan enorme y extensa Va Vale Que esto siempre es un objeto Es un arma Vale Y bueno En este caso Madera Pues nada Normalmente aquí ya sabéis Que siempre hay armas Y nos vienen muy bien Para aumentar nuestra Cantidad de monedas Y demás Así que Siempre está muy bien A ver Por aquí Está el tesoro fácil Aquí lo tenemos Muy bien Un yelmo de mercenario Lo que os digo Muchas veces Entre los cofres Y lo otro Conseguimos reunir Buena cantidad De objetos Vale Allí al fondo Veo dos enemigos A ver Vale En este caso Materiales Y flechas Que nunca vienen mal Y a ver Ahora nosotros Teníamos que Déjanos caer Por aquí Y buscar Vale El lugar Donde parece Que se encuentra Dracos Draco Perdón Dracon Malfoy Debería ser al norte De este campamento Pero es que También me han comentado Que por el bug Lo que hace Es que se mueve Entonces Si ha pasado eso Se habrá movido por ahí Pues tenemos que buscarlo Vale Ahí está Bueno, bueno, bueno A ver Pues sí que está En las tierras de Vipo O sea Es que Claro A la persona que he visto Le salía aquí O sea Vale Pues tiene que ser Porque a esa persona Si que se le ha bugueado Y a mí no Entonces Bueno, por si acaso Yo os he enseñado Las dos ubicaciones Vale Esto es lo que digo Parece que es un buff Más del juego Pero lo bueno es que A todos No es lo típico Dices No, no puedes avanzar En el juego No, sino que Te sale y se te mueve De sitio En este caso Veamos que está En una zona Que sí que parece Corresponder Si no me equivoco A la zona Vale O sea, sí que está En la parte norte Vale He pasado ahí Al lado Antes Y no me ha salido Nada De encontrarlo Así que supongo Que se me habrá bugueado En el momento En el que paso por aquí Y ahora Como he estado Explorando un poco Y tal Pues ya se me ha vuelto A arreglar Y ya está Supongo que habrá sido eso No tengo ni idea Es donde estábamos antes Exactamente Así que Genial Vale Está aquí Vale Vale Lo siento Draco Pero Ahora he llegado Amigo ¿Qué, qué? Pobrecillo Upo Pues ahí Ahí me ha dado Una buena Vale Vamos a quitar El escudo Ese ahí Tan bonito Que tiene El tío es enorme Hay que decirlo Vale Ahora que quita el escudo Vamos a centrarnos En Flechearlo Epa Ahí está En toda la cabeza Y el fin de Draco Completado Vale Con esto Llevamos Dos de cuatro Objetivos De estas secundarias Tan chulas De la conquista Y ahora Vamos a ver Que toca Porque de momento Parece que Vamos a tener que buscar Otro objetivo Así que vamos a venir Vamos a ver Las misiones que tenemos Y a ver cuál Cogemos ahora A ver De Ya sabéis que estamos En tiña de tierra de rojo Estamos haciendo la conquista Que se divide a su vez En los campeones Vale Que son estos Nos quedan cuatro Ahora mismo nos quedan dos El último combate de Aristeio Que está arriba Vale Vale Se encuentra En el lago En el centro Del lago Copaide Vale Hay un fuerte militar En el lago Copaide Así que hay que buscar Un lago que se llama Copaide Que supongo que va a ser Este fuerte de aquí Básicamente ¿No? Venganza fraternal Esto es otra misión importante Porque esto es para La otra miembro Vale Vamos ahora de momento A ver Para llegar allí Creo que llego antes Desde el templo de Apolo Creo, ¿eh? Vamos a viajar Y ahora continuamos Nuestra aventura A por el tercero De los miembros Vale Pues ya hemos llegado A la ubicación Lo primero de todo Hay que ir Hacia el centro Del lago Copaide Así que Vamos a ver Como lo descubrimos Que guay Vale Al parecer Aristeo Se encuentra ahí En una isla Que hay en el centro Del lago Copaide O sea, tiene que ser Si lo sigue ahí Bueno, bueno Eso es mi perro Que ya me está llamando Para que lo saque un rato Ahí a pasear Va a tocar Dejarlo en un momento Tocará hacer una mini pausa Y luego ya volveré Pero ya sabéis Vamos a intentar acabar Con Aristeo primero Que supongo que serán Cinco minutillos Voy a tirarme por aquí No sea que me pillen Aún en la muralla Y me la líen Y tardemos más Vale Me está gustando Este tipo de misiones Porque realmente Es más parecido A lo de los assassins A cuando teníamos Que acabar con objetivos Y todo eso Y la verdad que La parte de la conquista Me ha gustado La parte de los Juegos Olímpicos Me ha parecido Una auténtica pasada Y vamos a ver Cómo continúa esto Pero mola mucho Mola muchísimo Vale Ahí tenemos el fuerte Madre mía Pues al aguapatos Mira a mí que eso es El fuerte este Militar de Gla Tiene la pinta Vamos Lo importante Si esto es el fuerte Militar de Gla Y allí pueden haber Enemigos Y toda la movida Lo más lógico Sería Ser precavidos Y encargarnos Primero De lo que pueden ser Los enemigos Lo digo porque ya sabéis Que si no estas cosas Se pueden hacer Mucho más complicadas En un momento Así que Estamos en el objetivo Vale Supongo que ahora Nos lo localizará O algo De alguna manera Si Ika lo quiere Claro Vale Debo intentar Que no me vean Mola restringida Mola restringida No Ok Vale Eh LOL Vale A ver Esto es enorme O sea Enorme no Lo siguiente Madre mía Vale Vale Aquí es O soy muy listo O nos la pueden liar Mucho Eh Vale No Eso será una ruina Vale Vale Ahí está el brasero Lo siguiente Pero no No me deja la opción de... Pues adiós. Adiós. Vale. Nos hemos quitado a estos dos. Ya veo que aquí el faltador sorpresa nos lo hemos cargado básicamente. A ver, voy a tirarme por aquí. Estoy aquí abajo ahora, venita por aquí ya va. Ya la he liado, ¿no? Pues vamos allá. Era lo típico de que me he quedado en el borde de la escalera y me saldrá la opción de asesinar. Error. Y de los grandes. Vale, aquí vienen más. Madre mía. Se va a liar, pardo. Tengo que... A ver... O sea, eh, eh. Pa. Pa. Este no puede mover. Vamos a quitar el escudo. Ya se ha destacado porque sí. Se ha caído por la ventura. Vale. Otro que cae. Adiós. Vale. Luego nos hemos quitado unos cuantos. Y parece que no han dado la alarma. Lo que sí que voy a intentar hacer ahora para segurarme no más fails. Aparte de coger este bonito cofre aquí que tenemos bien sanote. Vale, vamos allá. Vale. Tenemos uno de los cuatro tesoros. Genial. O sea, hay cuatro tesoracos aquí enormes. Y... Mi objetivo está claro, es llegar ahí arriba. Vale. A ver. Leocrito, ¿no? Adiós. Vale. Uno de los capitanes ha destacado. Esa cueva parece adentrarse y atravesar la muralla. Pero, ¿por qué no le...? O sea, le he dado triángulo y no ha hecho nada. Me encanta. Voy a quitarlo antes de que llame alguien, porque me va a liar parda. Vale, ha dicho alguna cueva. Vale. A ver, este sí que me ha dejado hacerlo bien. Digo, no sé por qué antes no me ha dejado. De verdad, me ha quedado loquísimo. Digo, madre mía. Como para que falle la cosa estamos. Vale, vale. Vamos a ir por aquí. Y aquí parece que tenemos otro de los tesoros, ¿no? Muy bien. ¿Melas? Vale. ¿Melas? Vale, Melas ya ha caído. Perfecto. Vamos a ir a la tienda de campaña, que aquí parece que hay otro tesoro. Muy bien, saqueamos. El buen saqueo de nuestro amigo... ...aquí presente. Vale, aquí veo que hay un capitán. Vamos a ver si se para. Si quieres comprar yo, ponlo. ...ahhhhh. Vale. ¡pg! Y más de por tres treves. Trabajos en el acero. Vale. Tengo que echar un pistaco, nada alerta. Vale, uno menos. Vale, este era el Polemarca. Subimos de nivel al 66. Vale, vamos a ver si esto nos deja ahí un poquito de tranquilidad. Os digo que he pulsado triángulo y que nada, eh. Vale. Vale, vamos a acabar con este Golpe rápido para quitárnoslo ya Muy bien Vale, este también ha caído Y ahora hay que ir a por ese arquero Vale A ver, importante por aquí Aquí hay un lobo Vale, aquí hay suministros Venimos, los cogemos Y los quemamos Espera, vamos un momentito a llamar a Ícaro A ver si encontramos algo más Vale, parece que no hay nada más, ¿eh? Uf, vale Vale, me sale ahora en el mapa Aristellos Perfecto, pues ya sabemos dónde está Vale Yo voy a seguir aquí causando el caos Y consiguiendo así librar De prácticamente todos los enemigos Porque es lo que más miedo me da, ¿no? Que suenen las alarmas y nos la lía en parda En nuestra batalla contra Aristello Así que vamos a intentar Aristello, digo Es que me suena tanto a Aristella Que por cierto es un juego de figuritas Que os recomiendo Si os gustan los juegos tácticos Está muy bien Porque es como un MOBA Pero con minis Está muy guay De Corpus Belli De los creadores de Infinity Vale, nos falta solo quemar unos De estos, ¿no? No tengo ni idea dónde están Pero bueno A ver, a ver Vamos primero aquí a lo de la antorcha Y nos vamos a ocupar De poner aquí La trampa ya está puesta, ¿no? Vale Entonces, ¿qué me falta? Me falta algo aquí A ver Vale, ahí están los últimos Perfecto Vamos allá Ya casi está Y con este ya casi tenemos a otro De los cuatro objetivos derrotados Así que vamos allá Cae, ¿no? Oh, que ha sobrevivido, ¿eh? Vale Vale, pues ahora yo creo que Ya tenemos la ubicación completada Nos sale ya como completada Entonces, ahora que ya nos sale El fuerte completado Vamos a venir aquí Lo primero Vamos a sincronizar con la ubicación Que creo que va a ser clave Y lo segundo Vamos a enfrentarnos a Aristello Vamos a intentar por el camino A ver si Podemos evitar muchos enemigos Que es lo que podría pasar ahora Fácilmente, creo Si venimos por aquí Parece que nos ven, ¿no? Vale Se ve que han empezado sin mí Espera ¡Nicolaos! Alexios ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a matarlo No habría estado a la altura Pero me alegro de volver a vernos Vamos a preguntar ¿Qué ha estado haciendo? Pensé que no te volvería a ver ¿Qué has estado haciendo? Me hiciste comprender en Megánide Que perdí mi honor hace tiempo No hay forma de volver atrás Y compensarte Pero cumpliré la promesa Que hice a Stentor Jamás imaginé encontrarte aquí Encomendé a Stentor Una responsabilidad sobrehumana No podía dejarle solo ¿Qué considera? La muerte de los campeones Debilitará a Atenas en la zona Y minará su moral ¿Hiciste todo para ayudar a Stentor? Bien Le hace falta Es hora de empezar a proteger A los que me importan Cierto Has cambiado mucho Siempre he sido así Pero no estabas para verlo Algo que no podré cambiar nunca Pero sí que puedo ayudar a Stentor Para triunfar Necesita mis consejos Ve con él Si me hubieses ayudado en Sparta Pero Stentor la necesita ahora Aunque no quiera admitirlo Stentor es tu familia igual que yo Y puedes hacerlo bien con él Lo haré Me detesta Pero me ha gustado Conocerle Adiós Alexios de Sparta Pues nada Aquí el amigo Aris Este El amigo Aris Ha caído A manos de nuestro pater Que No ha dudado En desfrazarle Vale Peto de Aristello Otro objeto aquí Chulo de este set de campeones Creo que es ¿No? Serán cuatro piezas supongo Y ahora lo que vamos a hacer Es sincronizar Y vamos a hacer El refugio acuático Que hay en esta zona ¿Vale? Para tenerlo ya hecho Vale Ahora que ya tenemos sincronizada La bonita ubicación Vamos a dejarnos aquí a Stentor Gracias por todo Pater Te has quitado a uno de los enemigos Que buscábamos Así que genial Y nosotros vamos un poquito A explorar un poquito más allá De las bonitas murallas Que podemos encontrar aquí Que no son pocas Y a ver ¿Qué encontramos? Vale Tenemos que ir allí Supongo que esto No será movible ¿No? Sí Oh Pues vamos allá Ya sabéis Que lo que vamos a hacer Es buscar el barco hundido Que supongo que habrá Por aquí En medio del lago Así que Vamos a ver Si hay suerte Y lo encontramos Por Alexios Por Esparta Uh ha Vale Ruinas del Arne Vale 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 Vale, tenemos los dos tesoros localizados Vamos a bajar un momentito Vale, vamos a ver Para abrir este cofre hace falta una llave Genial O sea, tenemos que conseguir una llave en algún lado, ¿no? Y aquí hay un mazo Vale, pero aquí hay un cofre que necesita llave Que de momento no podemos abrir Importantísimo Más oxidada Estoy mirando a ver si por aquí pudiera haber una llave o algo Pero... A ver, el mapa Vale, a ver Yo por aquí no veo nada Así que supongo que será de algunas secundarias de esta zona Porque hay bastantes Así que... Si nos pone que está cerrado con llaves Como cuando cogimos la caja micénica Deberá de ser por alguna misión No os preocupéis Vamos de momento ya tenemos la ubicación completa Que es lo que nos interesaba Así que... Vamos hacia arriba A ver, a ver... ¿Dónde está mi barquita? Aquí está la barquita, vale Nos falta ahora ya solo completar, ¿vale? La última de las misiones Que sería la... A ver, la de... A ver, ya... Ah, vale, se me ha movido el todo Vale, genial Sería completar la búsqueda de... De... De Naira era, ¿no? A ver, la caída de De Naira, ¿vale? Como podéis ver, De Naira se encuentra más o menos en... En la ciudad de Orcomeno Vale, al oeste O sea, es por aquí, en esta ciudad Pero aquí hay una misión muy importante Que es venganza fraternal Que la tenemos que completar Sí o sí ahora Así que ese va a ser nuestro objetivo Vamos, primero que todo A subirnos a este precioso navío Que tenemos aquí Y con ello completaremos esta secundaria Que es para ayudarnos, ¿vale? A completar la misión final de De Naira, ¿vale? Aristeo ya ha caído Con él cae otro de los cuatro Solo nos falta De Naira Que por cierto No sé si habéis leído los documentos Que se encontraban Con el tema de lo del culto del cosmos Pero un miembro del culto Es campeón o campeona, ¿vale? De Beocia Así que mis predicciones Es que De Naira es la campeona Porque en la letra pone D Y cuadra con De Naira Es la única que tiene Mi opción era que fuera Dracos Como he visto que no era Dracos Supongo que será una campeona Y que simplemente en la carta que se escribían No hablan ni del sexo Para no dar pistas de los miembros Y todo esto Cuando se mandan cartas entre ellos Así que supongo que será De Naira Vamos a ver, de todos modos Vamos a venir por aquí Muy bien Madre mía Qué bonito que es todo Este portito ahí pesquero, ¿eh? Ahí, bonito, bonito Vale, vamos a venir Epa Vamos a venir por aquí Y esta es la misión tan importante Que tenemos que completar Suena muy triste Toco en honor de Abreas, mi hermano ¿Qué le ha pasado? Astra y De Naira lo engañaron Y lo mataron Esperaba que si toco junto al agua Pudiera oír la música Mientras desciende el Stigia Yo también he perdido familia Tu deber es vengarlo No quiero matar a De Naira Quiero que mates a Astra en su lugar ¿Quieres que mate a su prima? Exacto Vale, pues... Muy bien, vale Cuando mataron a Abreas Se llevaron un collar que le hice Quiero recuperarlo Veré qué puedo hacer Vale Pues vamos a... A llevar a cabo la venganza A ver, vale Encuentro de asesina de Naira Es más débil cuando no está con su prima hasta Yo no entiendo Esto es una submisión, supongo, entonces Vale, vamos a ver Porque me está liando, vale Vale, venganza fraternal Cuenta como submisión Vale, en la orilla del norte Del lago Copaide Y ha dicho algo de un campamento Así que supongo que será Esto de aquí, básicamente ¿No? Vamos allá Jala, guapatos Vale, entonces con esto, claro Supongo que será lo típico Igual que con Dracor Pues recibimos una ayuda Con el aceite Que yo no lo he usado para nada Aquí supongo que es que Astra Aparecerá Durante el enfrentamiento Contra de Naira Si no la derrotamos aquí Así que... Vamos a ello Ahí está Astra Vale Vale, esto va a ser Un enfrentamiento rápido Y sencillo, creo yo Astra se encuentra durmiendo Vale Vamos a por Astra Ahí va Venga fuerte, eh Cuidado Me ha liado parda En un momento, eh Tengo que decirlo Vale Voy a curarme Lo que os digo ¿Penigroso? Bastante Vamos allá A acabar con Astra Muy bien Creo que va a sobrevivir Por un poquito Perfecto Aguanta, aguanta Vale, ya Eh No, no, no Lo mismo que Nix Cuidado, cuidado Que ahora puede aparecer En cualquier momento Y es cuando nos la puede liar Vale, ahí está Astra Vamos a por ella Uy Madre mía Epa Como esquiva, ¿no? Vale, Astra ya no está Vamos a acabar con El puerto de este aquí Genial Vamos a acabar con él Uno menos Y ahora por este Vamos a destrozar el lugar De paso, eh Con la batalla Ahí va Son fuertes, eh Los bichacos Estos ahí Grandotes Como muros Pero igual caen Cuando más grandes son Más tanto caen Vale, guardias de culto Derrotados Y ahora pues bueno Aquí aparte En esta ubicación Hay un tesoro Vale, hay que El collar Ok Vale, el tesoro parece Que está aquí Botas de Astra Perfecto Y ahí está el tesoro Las suelas de cazador Pues ¿Qué queréis que os diga? Ha sido bastante, bastante sencillo También es bueno, ¿no? De vez en cuando Que las cosas sean facilitas Pero tengo que decir Que había un montón de Astra Que le he liado mucho Pero porque le he liado yo, eh O sea, no estaba bloqueando Los ataques No estaba haciendo nada Estoy en plan de Eh, pues vale A ver Vamos a volver hacia allí Vamos a intentar volver Un poco por la montaña A ver qué encontramos Vuelve con timón Nos falta pumba ahora Vale Vale Parece que el objetivo Está muy claro Está por aquí Así que vamos a Inspeccionar todo esto Por los lobos Vale Y aquí está Timón El amigo timón A ver, a ver, a ver Espera, que si vengo por aquí Todavía he recorrido Vamos a ir por aquí Que va a haber menos trecho Ahí estamos Qué bonito el chapujón Que se acaba de pegar Alexios Madre mía Qué bien que se cuida, eh Que realmente Desde que ha empezado el juego No se ha pegado una ducha O sea Debería estar un poco Lleno de infecciones Y de virus Madre mía Por Alexios Venimos aquí Y entregamos A ver ¿Qué pasa ahora? Astra está muerta Ya te has vengado Creía que me sentiría aliviado Pero no es así Estas heridas No las cura la justicia ¿Has...? ¿Astra llevaba el collar De mi hermano? Toma Gracias, mercenario Lo hice para mi hermano Cuando era más joven Para que nunca fuera Solo a cazar o a pescar Ahora yo necesito algo de ti Lo que sea Debo saber dónde está Deyanira Si no estaba en el campamento Es probable que esté En la cueva del oráculo En las colinas del renacido ¿La cueva del oráculo? Es un altar de la zona Deyanira suele ir a rezar Y a buscar consejo Quizás el oráculo Le dijo que matara a mi hermano Tengo que irme Gracias por haber hecho justicia Vale Tenemos los dragmas Y... Vamos a ver qué más Podemos descubrir por aquí Porque pinta que Deyanira Está cerca, ¿no? Vamos a ir por aquí Vale, es que me encanta Viajar por Grecia, ¿eh? Aquí te tiras horas y horas El tiempo pasa volando Pero Deyanira sigue on fire Vale, vamos a venir a seleccionar A seleccionar la misión de Deyanira En este caso Que debería de salirnos A ver, a ver No carga ¿Vale? ¿Me explicas? Ah, vale Digo, ya no me carga Genial Vale, estamos aquí Ya sabéis En Tierra de Rojo La caída de Deyanira, ¿vale? Vamos ahora Vamos a venir al mapa Y en este caso A ver Nos dice que No sé dónde está Genial, a ver En el centro de las colinas Del Renacido Vale, o sea Debería estar por aquí Vale En la cueva de Oráculo O sea, ha llegado a una cueva Que puede estar... Vale, pues voy a marcar esto aquí Porque puede ser cualquiera De estos sitios Así que... Nada, vamos a dirigirnos Hacia allí Vale Primero de todo Vamos a venir por aquí Que hay algo que todavía Me sale como interrogante Así que... No nos cuesta nada Movernos y explorar Puede ser la casa del líder, ¿no? Vamos a poner el tesoro ¿Eh? Vamos allá Vale Vale, ahora tenemos Bastón de serpiente Muy bien Esto era del que hacían los poemas, ¿no? De la casa del Píndaro, ¿eh? Antorcha No entiendo por qué Ha salido esa antorcha ahí Pero bueno Vale, vamos a ver Claro, se me ha quitado el marcador Genial Me está costando mucho, ¿eh? Cargar al juego Me da miedo Vale, vamos a ir por aquí Entonces podemos aquí Permitirnos el... Llamar al caballito Vale, está aquí Vamos al lío Pues la verdad que me ha gustado mucho Esta parte del juego Ya sabéis que nos encontramos En el episodio 7 Concretamente Yo diría que después de esto Deberíamos de terminarlo ya, ¿no? Porque Claro, esto es por lo de Beocia Después de esto Deberíamos de volver a Esparta Todavía, creo, ¿no? Si no me equivoco Para acabar con el miembro del culto El sabio del culto Que ya sabemos quién es Así que ya tengo claro Más o menos quiénes son los... Uno es el... Uno de los dos reyes Que ya sabemos la identidad Y el otro es Cleón, seguro Así que Teniendo en cuenta eso Y que ya me he cargado A cuatro de los sabios Están en las últimas Así que probablemente En el siguiente episodio Acabaremos con alguno más Y ya está Esto supongo que ahora será Pues acabar con... El siguiente será acabar con Cleón Digo yo Porque Cleón aquí No lo estamos tocando No lo estamos tocando En intentar Limpiar el culto del cosmos De Esparta Vale, torre de Askra Pues este sitio no es Este sitio no es Vale, esto lo haremos luego Vamos a ir por aquí Vale, aquí hay una... Venga A ver, aquí hay una... Un punto para sincronizar Vale, que está por aquí Pues vamos a ir hacia A O sea Vale, esta es la cueva Pues nada Vamos a ir a la cueva directamente Y ya está El otro es del monte Elicon Así que no va a haber problema Vale, aquí veo que hay adoradores Trofonio Oráculo El oráculo de Trofonio Me pregunto si el culto Andará también por aquí O sea Y ya está Mal Esto ya de base me recuerda a la cueva del culto, un poquito. Madre mía, se ve enorme, o sea, se ve bastante, bastante enorme. ¡Gracias! 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 Esto lo que estoy viendo es que es enorme, ¿eh? Vale, parece que está ahí de Naira, creo Corre, ahí ¿What? Vale, ya está ¿Qué? Pues sí, sí que era del culto Sí que era del culto, señores Oh yeah, vale, pues otro miembro que cae ¿Sabio? No, o sí A ver, sandales de Aquiles, vale La caída de Naira completado Miembro del culto derrotado De Yanira Vamos a ver, porque más que nada por dudas A ver quién era exactamente de Yanira A ver, de Yanira Crisis, Zosima No Vale, está aquí Vale, es del pobre Ezequias que ha sido derrotado Así que guay Vale, de Yanira le hemos derrotado Todo bien Estaba aquí Ya está KO Está derrotada Y aquí nos falta uno Que no tengo ni idea quién es Que está en Mesara Por lo visto Y luego tenemos aquí uno Que sí que sabemos dónde está Que es Palas Vale Vamos a ir por aquí Que por aquí debería haber algún coche o algo Digo yo, a ver Me he quedado loquísimo con la cueva esta Vale, me he quedado loquís Vale, es que yo me quedo Puedo dejar una SEC Berlación Vale, ahí hay cofres Pero por aquí no veo ninguno Voy a venir por aquí a ver si encuentro Porque en esta cueva, claro, deberían de haber tres cofres Y de momento tengo localizados dos Así que a saber dónde puede estar el tercero Vamos a venir por aquí Podemos, ya sabéis, ir tirando aquí de la ayudita Pulsando el botón hacia el... El pato hacia arriba Podemos ver si hay algo De joyas preciosas, claro Vale, y esto nos lleva a otra salida Que estará a la otra punta, por lo que estoy viendo, ¿no? Genius Pues nada, ya volveré más adelante A coger los tesoritos A ver qué hay por aquí, porque no sé Es que no sé dónde me he metido, de verdad Vale, esto es un campo de entrenamiento Perfecto Vamos a ir por aquí a la atalaya que tenemos marcada Y ya, pues así Vamos a, por lo menos, sincronizarla Porque estamos realmente cerca de ella Y yo creo que nos va a rentar el poder tener otra atalaya Como siempre lo digo Es súper importante el tema de las atalayas Y sincronizarnos siempre con ellas No solo por Icaro y su percepción Sino por el hecho de que Al final luego son los teletransportes Lo que más tiempo nos ahorra en el juego Así que es muy importante ahorrar tiempo En movernos por Grecia Porque más que nada es un recorrido tan vasto Que si no podemos estar días jugando Vale, vamos aquí a venir a tope A ver, a ver Columna Se hace ubicación, chaval Una ubicación descubierta Una columna Vale La buena sincron Vale Vale Vale, pues ahora esto lo tenemos ya Así que tenemos que volver A ver, a la parte de Beofia Donde está Stentor Así que vamos a buscarlo en el mapeado A ver, aquí hay otra misión La Bordena Vida Epic Que supongo que está relacionada con esto de aquí Algo me lo dice Y nuestra misión principal Es aquí Así que de nuevo Lo más cercano que hay aquí Bueno, vamos a venir a Voy a venir aquí a la planicia ondulada Vale, para buscar un poco cosas Vamos a Catmea Y desde ahí continuamos nuestra aventura Vale, pues ya estamos en Catmea Vamos a venir por aquí Y a ver qué encontramos En... Vale, aquí de primeras está la casa del líder Que no había encontrado Vale No voy a hacer la hora de momento Eh, eh No, no Deben de estar en alerta máxima Genial Bueno, es que no quiero ahí Violencia Y me la lían igual Es que de verdad Vamos a ir por aquí Y ahora supongo que ya con esto Terminaremos el episodio No creo que haya mucho más Supongo que ahora será después de esto Volver a Esparta Acabar aquí con los malotes Y demostrar que somos unos cracks Vamos a ver qué tal sucede todo Porque de verdad que tengo bastante ansia De terminar esta parte del juego Me ha parecido muy divertido Me ha parecido interesante Pero es que lo de los cuatro Me ha molado mucho al final Es lo que digo Es muy parecido a los anteriores Assassin's Creed ¿No? Cuando íbamos a por los objetivos Pues ha sido algo parecido Así que guay Las sensaciones con este juego Es algo Eso es una niña No, vale Ok Digo, es una niña o una persona Pero digo, ¿qué es eso que se mueve? Y es una persona Me ha parecido algo raro Así, ahí sentándose Y levantándose Ok Vale, pues vamos primero A venir hasta aquí A este punto Que es un interrogante Simplemente para ver qué es Y poco más Y ahora ya nos dirigimos Hacia ascender Vale, esto es una tumba de mec Vale, una tumba Para matar a un animal Alfa Vale, nosotros ahora Vamos a ir A ver Estamos ya en la parte esta Del mapa que creo que No se me ha revelado todavía Si no me equivoco Ah, pues sí Sí que se me ha revelado Vale, aquí no hay Ni una atalaya Así que tenemos que venir A la conquista Que es esta zona de aquí Por tanto Nosotros vamos a ir rapidito Vale, aquí está el campamento De nuestro amiguito Stentor Vamos a decirle Las nubas de Pater Como siempre Él en su cabaña Preparando todo Vale Vamos a interactuar A ver A ver Si insisten en reunirnos Los dioses me odian Por lo visto Necesitas ayuda divina No tengo tiempo Esparta debe tomar la región Mientras pueda Vamos a luchar Acabemos con esto Estoy de acuerdo Cuanto antes te largues Mejor Vale Vale De nuevo toca batalla De las chulas Y se tira por los chulas Vale Ahí tenemos uno De los capitanes Vamos a por él Boripo Boripo Vale 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 Hay uno menos Genial Hay que seguir buscando A capitanes Vale Ahí hay otro Vale Vale Vamos a por él Vamos a por él Vamos ahora a acabar Con alguno de estos Crandullones O pequeñetes Para quitarnos aquí Por lo lejos Me estaban rodeando De pronto ¿Dónde está? Ahí Vamos a ver Vamos a ver Igualadito Por lo que estoy viendo Me mola porque ahora La batería Realmente Ha subido bastante La dificultad Vale Polemarca Está por aquí ¿No? El Polemarca Vamos allá De Mostel Vamos a acabar con el Polemarca Ahora Vale Ya está Polemarca Acabo Aquí tenemos otro capitán Vamos a por él Pelear Le gusta Le gusta pelear Vale Vale Aquí hay otro capitán Vamos a por él Ope Vamos allá Adiós a Camilo 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 Tiene que quedar pocos ya ¿Eh? Al menos Por aquí Vale Aquí hay otro soldado Vamos a por ellos Vale Vale Vamos allá Vale Parece que ya está Ganada ¿Eh? Victoria Para Esparta Perfecto La victoria es nuestra La victoria es nuestra La victoria es tuya Has sido un buen líder Fue mi padre Quien me enseñó a liderar un ejército Si no te lo hubieses llevado Habría aprendido más Para No te atrevas a darme órdenes Aquí mando yo Necesitabas ayuda Por los dioses ¿Cómo eres tan arrogante? Normal que mi padre te repudiase No sabes nada de mi familia Sé que a ti te arrojó al vacío Y a mí me eligió ¿Quién es arrogante ahora? Fuiste un cambio de planes Un segundón Eso ya lo veremos ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido a los atenienses Debo enfrentarme al verdadero enemigo Extentor ¿Has terminado, mercenario? Pagarás con tu vida Lo que me robaste en Megaride ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Por lo que hiciste en Megaride Arruinar la guerra Y matar a mi padre Hice lo que debía Y yo también ¿Qué podrías ganar con matarme? Justicia, venganza, paz Bastaría con una Pero mejor las tres ¿Crees que vengar se disipa el dolor? Créeme, no El caso es Que no me fío Puedes no hacer esto, Extentor Pero quiero Nada de lo que hagas Cambiará mi decisión Nicolaos No habría querido esto ¿Y tú qué sabrás? Traidor No soy un traidor Traicionaste a Esparta Y a tu familia Mataste a mi padre Y me robaste la vida Madre mía Aquí se va a liar muy parda Muy, muy parda Parece que toca enfrentarnos a Extentor Que os matéis No cerrará las heridas del pasado A ver ¿Cuántas veces voy a repetirte? Extentor No me debe nada No lo entiendo Ambos tendréis un papel importante Te entrené para ser un líder Lleva al ejército de Esparta A la victoria ¿Cómo? Eres un hombre honrado Un hijo leal Y un gran guerrero Serás un mejor comandante que yo Puedes hacerlo Lo haré Padre Estarás orgulloso Ya lo estoy Podría haber acabado fatal Alexios Una sombra crece en Esparta Ten cuidado al regresar Mater y yo la detendremos ¿La hallaste? Rigiendo Naxos Típico Que los dioses os protejan Vale Y parece que tenemos por fin completada La misión de la conquista ¿No? Ahí está Y con ello parece que A ver qué pasa ahora No sé si nos van a mandar más misión ¿No? Bueno, bueno Nueva misión Misión Festín Sangriento Vale Esto nos lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Obviamente Y voy a aprovechar ahora Que ha acabado un poco Esta serie de misiones Para también reequiparme ¿Vale? Voy a ponerme ahí La armadurita de siempre Y ya está bien De llevar esta de los hijos De Artemisa Porque no creo que quede bien Para entrar en un banquete Hay que ponernos más las galas Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis pasado en grande A porrear fuerte 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 Muy pero que muy fuerte El botón de like Soy Josh Herrero Esto es KTS Un gran honor para mí Traeros este vídeo Como todos los días Pasad lo grande Disfrutad de la vida Y nos vemos En la próxima Adiós All my friends Are heathens Take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves